Bueno amigos, bienvenidos a una nueva edición de Juegos Juetes y Coleccionables. Hoy está Pina. Y también está Ricardo. Y vamos a darles un recorrido a la exhibición Long Leak the Bat, que se está presentando en Unboxing Toy Convention. Y está padrísima, así que vamos a verla. Bueno, ahora vamos a ver una, ahora sí como la exposición que hay de figuras Lego. Sí. Y similares, ¿no? ¿Cuál es tu Batman favorito? El mío, pues el mío es el de Michael Keaton, gente. O sea, porque yo, yo de niño fui a ver ese Batman, cuando se suponía que no lo podías ver porque era película para adultos. Ok. Y decían, no, no, eso no es para los niños. Pero a mí me impactó mucho, la verdad. Claro. Y fue el cambio de transición, porque en esa época, en 1989, estábamos hablando de que venías de justamente esto. Mira. Estos eran los disfraces que se acostumbraban vender en todas las tiendas de disfraces. Ajá. O sea, así era el disfraz. O sea, era la máscara y adentro te venía una como pijama. Este es otro tipo de disfraz el que estamos mostrando. Un impermeable, ¿no? Sí, pero ese lo tengo muy marcado en la memoria, este, porque era el que todos queríamos. Claro. La máscara es así como de plástico, pues, flexible. O flexible. Es flexible y pues traía la pijamita, ¿no? Ok. Pero nosotros veníamos de ver al Batman de Adam West todo el tiempo y después cuando pusieron el nuevo, que era más oscuro y más malvado, sí era de, órale, qué fuerte, ¿no? Claro, claro que sí. A mí la verdad me gusta más el de Bale porque es como más humano, como que toca este rollo de un superhéroe más cercano a nosotros. Sin embargo, te voy a ser sincera y a lo mejor algunos de nuestros juego amigos van a decir que estoy loca. El que más, más me gusta y más me ha divertido es el de Lego. Es buenísimo. Es divertido, sí. Mira, aquí lo que estamos viendo en la pantalla son versiones del cómic porque, por ejemplo, bueno, un poco fabricatoria y cómic, ¿no? Después de que hubo una serie que se llamó La Caída del Murciélago, llegó este personaje que fue el que se suponía iba a reemplazar a Batman, pero se convirtió en una persona, este, corrompida, bueno, se corrompió, ¿no? Entonces era Ter, era, este, Azrael, se terminó haciéndose y ya después fue la saga de la espada de Azrael y hubo otras cosas ahí muy padres. Ok. Esto es de la serie de Los Super Amigos. Y ahí está el Batman de, este es el Batman que en Estados Unidos publicó Kenner, pero aquí en México era Lily Lady. Ok. Y los vehículos, yo no recuerdo que hayan llegado a México, te soy sincero, pero este, a lo mejor sí. Pero los venezolanos sí no son de los importados, son de la serie Super Powers. Esto es de la serie Batman Animated. Ajá. Tanto el Batiavión como la Baticueva, el diorama de la Baticueva como el Batimóvil. Todo esto que estamos viendo es parte de la serie de Batman Animated. La Baticueva está maravillosa. Sí, es un playset increíble. Y bueno, este auto está... También es de la serie animada. Wow. Ese es el de Bruce Wayne. Y aquí pues seguimos teniendo lo que nos gusta a nosotros, que son la extensión de juguetes. Sí. Estas son de las series, este, de Batman Returns. Ajá. Una serie muy cotizada, porque además fue de lo último que hizo Kenner. Entonces aquí está también el Batimóvil. Que ese de los Batimóvil es el que más me gusta, o sea, este. Sí, eso era lo que te iba a decir. Creo que si me preguntas qué Batimóvil me gusta, es justo ese. Que ese es el del Batman 89. Y de hecho, esas figuras que estás viendo ahí, son de esta película de Batman 89. Y este yo lo tengo, mira. Yo lo tenía en la época este Batman. Y su gran gracia es que le aprieta las piernas y abre las manos y se abre los brazos y queda así como... Y se abre la capa. Exactamente. Wow. Esa es su gran gracia. Pero el guasón de esa versión es muy bueno porque tenía... Si tú lo metías en agua fría, se despintaba la cara. Y ya se volvía a calentar y entonces otra vez tenía la cara pintada de blanco. ¡Qué increíble! Era la tecnología de la época. Más juguetes, estos ya son de las series de Batman Adventures. Y bueno, algo que, fíjate, para... Hagamos las distinciones. Para las chicas siempre eran las casas de muñeca, pero los playsets para niños eran igualmente aburridos si no los sabías jugar. O sea, si no tenías imaginación, podrían ser igualmente aburridos. Pero si sí le echabas imaginación, o sea, ve lo que puedes hacer con esto. ¡Wow! Oye, pero también les pasaba como a nosotras cuando armábamos igual nuestros sets. Que terminabas de armarlo y tu mamá te decía, ya vénganse a comer. Y entonces ya no jugabas y era de, no, apenas terminé de armar todo. De hecho, lo que era común era, papá, ¿me dejas jugar? Espérate, lo soy armando. Papá, ¿me dejas jugar? Esto es más de la serie animada. Ajá. Están increíbles. Están bien bonitos. Y ahí está lo de Batman el futuro. Ahí está Terry. Entonces los de Batman el futuro son los que tienen la insignia roja. Así es. Porque es el nuevo Batman en un futuro pluspon perfecto. ¡Uh! Y bueno, pues ahora sí que esta es la mesa de juguetes, este, prestados por algunos de los exhibidores aquí en un porcito y convention, algunos de los fans. Y pues vamos a seguirles presentando parte de esta celebración de Long Live the Bat. De Larga Vida al Hombre Murciélago. Y sí, Larga Vida. Larga Vida. Pues ahora les vamos a mostrar lo que está en las vitrinas de exhibición. Esta es parte de la colección de David León, que está prestando sus figuras. Sí, prácticamente todo esto es de David León. Variedad de capas, capas muy estilizadas, muy altas, muy largas. Sí, les gusta. Aquí está la caída del murciélago. Bueno, de las muchas versiones que hay. Ese que es como transparente. Este es el Batman holograma. Igual, todo es colección de David León. Ahora vamos a pasar. Mira, sigue siendo la de David León. Y bueno, muy respetable, ¿no? Ya se le cayó ahí el Batman Alfred IV. No, está haciendo yoga, entonces está en posición sabásana. A ver, entonces el yoga meditabundo. Oye, la cantidad, claro, la variedad siempre abunda en estas colecciones. Y es interesante, por ejemplo, aquí encontrarnos un Bruce Wayne. Que bueno, es parte de... Estos son de la serie animada. O sea, todo lo que veas que tiene así como el corte... Así como, no sé, mucho pecho muy estilizado. Que son de la serie animada. Ok. Que serían estos y serían estos también. Todos son de la serie animada. Los de atrás ya son como más una idea del cómic. Estos de atrás. La película Batman Forever, Batman y Robin. Están atrás. Supongo que aquí está nuestro curador. Está soplando acá las ideas. Están muy padres, digo. Están increíbles. Cuando veo colecciones así, es cuando digo. ¿Por qué los dejo en sus cajas? Pero es que lo cierto es que tienes que tener un modo para exhibirlos, ¿no? Bueno, exacto. Si los tienes, tienes varios. Uno los saca. ¿Tú eres David? O los guardas. A ver, acércate para acá. Nos encontramos aquí a David Lord. Aquí está justamente el coleccionista. Pues a ver, ahora sí. Evita que yo diga sandeses y cuéntanos de la colección. No, la verdad es que traes una historia tremenda como para enseñarte algo. Está difícil. Sabes demasiado del tema. Y el día de hoy pues venimos trayendo. Vamos a recorrido. Todo cerca de aquí está el micrófono. Acá te escuchamos. Como tal, venimos pues con los 100 años, digo, los 80 años de Batman, ¿no? Aquí empezamos con cosas desde el 84. No sé si por ahí se acuerdan, Lily Leddy. O sea, con las primeras versiones. Vamos a saltar a la versión de Lily Leddy. Bueno, no sé si este sea Lily Leddy. Aquí está Lily Leddy. Pero no sé porque ya ves que era Kenner y hay algunos memófiles son de Lily Leddy. ¿Qué crees? Mira. No sé. Aquí están tres versiones de los internacionales. El primero que es el mexicanísimo. Este. Super Powered Lily Leddy. Es muy fácil distinguirlo contra un Kenner. A ver. Si notas el logotipo en el pecho, el óvalo, las alas del murciélago están como muy gordas. Ahí como que pues sí le meten la vitamina T aquí. No voy a tratar de hacer. Sí, pues claro. Es la firma de la casa, ¿no? Y al ladito de este lado está su versión brasileña. ¿Quién era el distribuido en Brasil? Estrela. Estrela. La marca Estrela es la que se encarga de darle vida en Brasil a los super amigos, super powers. Y bueno, si se dan cuenta, igual el diseño en el pecho es totalmente diferente al mexicano. Exactamente. Se ve muy distinto el diseño al mexicano. Y el color del gris también se ve distinto. El azul es totalmente diferente. Y aquí tenemos la versión Kenner. Es el Kenner. Que sí. Aquí parte todo. Aquí el vaticín, ¿no? El vaticín, ¿no? El vaticín, ¿no? Sí tiene hasta como el marquito amarillo, ¿no? Como si se anunciara la sección amarilla. Viene más completo, viene más estilizado, por decirlo así. Wow. Pero todas las versiones latinas tuvieron esas variantes en el pecho. Todos son diferentes. Me falta un argentino abierto. ¿Él lo hizo que palitois allá o...? No, Pásipa. Pásipa. Pásipa y Playful. Ok. Están los dos. Y bueno, y aquí tenemos de las... Ya las primeras películas, justamente. Batman y Batman Returns. Justamente le estaba comentando aquí a Pina que yo tenía este. Es el más bonito, creo yo, de la colección. Pero además, fíjate, el cartón de este era así como morado y tenía el logo en dorado. Toda esta colección era muy bonita. Creo que Kenner se pulió en esta. De Dark Knight Collection y Batman Returns son un clásico dentro de la colección de Batman. Y este de estrella, este es el de Super Power. Este es un... A ver, cuéntame el ser este negro. Es custom, es original. Sí. Porque es el mismo molde del Super Power. En 1989, que se estrena la primera versión de Tim Burton, no llega en automático a todos los países. Sí, claro. A Brasil llegó por ahí, creo que del 90 a 91 la película. Ok. Y algo muy curioso. Kenner, para su participación en esta primera película, toda la publicidad que hace, la hacen en un molde de un Batman Super Power. Ok. Tú vas a encontrar catálogos Kenner de esa época y te inducen con este Batman. También Toy Biz trabaja en lo que es el diseño de Batman para su promoción. Inclusive, si tú llegas a tener un Batman Toy Biz todavía de aquella época del 89 y volteas el cartón, el Batman que viene anunciado es este. Con el movimiento del cinturón. Pero nunca llegó a esa producción. Fue hasta que Brasil, como tal, tomó el mismo molde real de Super Power y le da vida. Y le da vida. Entonces, es un santo grial tener ese bendito Batman. Pues sí. Y fíjate, ahorita que lo mencionas, no recuerdo haber visto, seguramente así están, pero no ubiqué una versión de Toy Biz. Porque Toy Biz continuó la serie de... No, los tres Toy Biz empezamos con Lilie y Lady como tal, Kenner y Hasbro, nada más. Exactamente, pues ok, perfecto. Si ya decía yo, no, no vi ningún Toy Biz, porque Toy Biz continuó la serie de Super Powers, pero ya con otro cartón. Primero inicia Toy Biz con la colección de ese superhéroes y de ahí votamos con Kenner ya a Super Powers como tal. Pero primero fue de ese superhéroes en Toy Biz. Por eso es que algunos moldes se parecen bastante. Así es. Pues mira, aquí está el Bruce Wayne. Ese que se le quitaba la... Ese que se le quitaba la máscara. Estaba muy padre. Ah, solo tienes estas cuatro vitrinas, ¿verdad? Las cuatro vitrinas y todas las... Ah, o sea, toda esta parte... A partir de aquí, a la... A partir de todo haces lo mío. Este es Edgar Mocinho, también coleccionista de juguete viejo. ¿Esto es Edgar? Bastante tremendo. Ok, pero... Y a partir de aquí, de lo que son las piezas grandes y las 100 y 200 ediciones, hacia el fondo es todo lo mío. Ok, bueno. Como tal, ya recorreron play sets, vehículos, entonces... Pues entonces, hasta visita guiada del coleccionista, miren, o sea, todo funcionó como visita coleccionista también. ¿Qué más podíamos pedir? Bueno, pues este... David, muchas gracias. No, al contrario. Y nosotros seguimos acá viendo la exhibición de Long Live the Bat, aquí en Unboxing Toy Convention. Bienvenidos. Pues vamos a revisar la parte de arte original. Esto es la exhibición de Long Live the Bat, estos son los bustos. Son 18 bustos, bueno, todos son esculpidos por el autor Chucho Rojas y fueron asignados a 18 artistas que imprimieron su percepción de Batman y su arte en él. Este que estamos viendo es de Atila, el artista es Atila. La obra se llama... Chiroptera. Chiroptera y es una técnica en acrílico. Vamos a estar mostrando varios de los bustos. Bueno, los 16 bustos creo que están aquí. Son 18. Son 18, perdón. Vamos a mostrarlos. Este, ¿quién lo hace? Older Mendoza. Older Mendoza. Y se llama, más que una máscara, un ser. La técnica es acrílico y aerosol. A ver, ahora vamos a tratar de pasar a ver cuál, cuál, cuál. Creo que en este están platicando, así que, a ver. Hay unos que están muy solicitados. Este está más libre, ¿no? Es muy lindo también. Que además podemos verlo acá. El artista es Aaron Martínez y se llama El Pequeño Bruce. Claro, hace alusión como a ese pequeño niño que queda atrapado en toda esta terrible historia. Sí, efectivamente. A ver, vamos, pasemos a ese que está acá. Digo, porque ahorita, o sea, ustedes no lo ven, pero hay muchos bustos que están como ocupados. Este, por ejemplo, se llama Hiedra y es del artista Olasobre. Como pueden ver, la hiedra está subiendo y la técnica es acrílico. Está bonito, está bonito. La verdad está bonito. A ver, aquí está este como de noche. Tenemos otro de este lado y el artista es Enrique Pichardo. La obra se llama El Caballero de la Noche. Es como... Me gusta la temática y también es acrílico y tiene como este juego entre luna, estrella, unos como sombras, juego de sombra y luz. Así es. A ver, vamos a pasar. Mira, aquí está. Este se liberó. Este, creo que ahí está el artista, pero de mí te vas a mostrarlo, ¿no? Que tiene ahí un arte interesante. Yo le voy dando el 360 y tú me vas platicando. Sí, este es de artist chico. Se llama Let's Get Away y es de acrílico y aerosol. Está súper bonito. ¿Lo pronuncie bien? Ven, quédate conmigo, platícanos. Pues, bueno. Un poquito. Él es el artista. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, Arti Chicle. Arti Chicle. A ver, platícanos mientras seguimos viendo el busto acá. Bueno, realmente este... La verdad, la cosa es... ¿Huyamos? Vaya. ¡Huyamos! ¡Huyamos! Es como una invitación, es como fugarte, es como salir así como de lo serio, de lo aburrido y te invitas así como que a fugarte, ¿no? A través de la imaginación. Exactamente, irte como a lugares demasiado cósmicos y coloridos. Cósmicos y coloridos. Así como tu pelo tan hermoso. Todo divertido. Todo divertido. Así, es justamente eso, ¿no? Que salgamos de lo normal, que salgamos de lo que ya está establecido y justamente vayamos a lugares que no hayamos explorado. Y divertirse, ¿no? Como tu madre es... Tú sabes de lo que hablo y sé que lo sabes. Totalmente, totalmente. Porque además, Batman es una fantasía y nos lleva justo a los lugares que ya nos han platicado y a los que nosotros soñamos. Entonces, está increíble. Me gusta, me gusta mucho su propio. Muchas gracias. Qué padre que les guste la vida. Continuamos el recorrido. Vamos a seguir con nuestro recorrido. Gracias, chicos. Bye, chicos. Mucho éxito. A ver, ahora tenemos uno negro por acá. Ah, tenemos otro por acá. Ese está como muy grafiteado, muy urbano. Sí, vamos a ver cuál es la técnica. Acrílico y aerosol, en efecto, es graffiti. Ay, me encanta que adentro tenga los jajajas del guasón. Eso está increíble. El artista es Ruki Scratch. Ruki Scratch. Y la obra se llama Gotham Demon. Claro, lo que hay adentro, porque a veces vemos lo que hay afuera, pero no sabemos lo que pasa en el interior y en el inconsciente. Y tiene por todos lados a cámara, pero, por ejemplo, ahí entra un Jokes on You. Ahí el detalle del cerebro está muy, muy interesante. Esa fue otra de las cosas que me gustó, y por eso digo que me gusta tanto el de Lego. Es este, probarle a la gente que un superhéroe no es nada sin su villano. Entonces, realmente, uno depende del otro. Está increíble. Este está como algo, no sé, posmodernista. Sí, porque tiene el cráneo. Ya no existe Batman ahí. El artista es Pablo Morsa. La obra se llama Yelmo, en efecto. Ya no hay vida ahí. Muy, muy interesante. A ver, vamos a darle vuelta de este lado. Aquí está la firma. Ok. Encontramos este gusto. La técnica es mixta y se llama surgimiento. El artista es Hydrock o Hydrock. Y me gusta porque tiene un toque como mexicano. Bueno, no sientes como entre las grecas un poco. Estamos muy precolombino. Sí, exacto. Tiene ahí como una esencia muy a la mexicana. Me gusta. A ver, vamos a ver estos dos. Wow, este es tan bonito. Este es más como espacial. El artista es Charlotte. Y la obra es Boom Bloom. Boom Bloom. O sea, como una especie de nacimiento. ¿Ves que tiene como acá las hojas? Sí. O sea, la verdad es que Bloom es como florecer, ¿no? Sí, sí, sí. Es como esa explosión de color cuando abren las flores. Está mono. Por dentro también me gusta. Este es de los que más me ha gustado, ¿eh? O sea, en este serie se las subas también a la parte de atrás. Está súper lindo. Sí, bueno, el que es totalmente para Pina, que ya lo vieron hace rato. Y este me ha encantado. Este video abrió con el de Pina. Con el pinabusto de Batman. Bueno, este que estamos viendo. Es del artista Mottick. Y se llama My Own Type. Sí, claro. Su total percepción de Batman. Ok, a ver, nos falta ese que está ahí. Que lo están fotografiando. Vamos directo hacia él. Vamos a caerle por atrás. Perfecto. Nos falta este, vea. Aquí desde atrás lo podemos ver. Ya nos metimos en la toma de alguien. Pero bueno. Aquí está. El artista es Ruth Thryces. Y se llama New Generation. Nueva Generación. Ruth Thryces. Está muy bonito. Así como... Tiene esta pintura así como tipo anime. Como tipo cómic. Sí, me gusta. Este también me gusta mucho, ¿eh? Porque además de un lado es como... Como si le estuviera dando la luz de un lado y la sombra del otro. Hace un efecto muy brillante. Y el tipo de pintura que tiene permite que... O sea, lo que ustedes ven en pantalla parezca como que es algo dibujado. Este... Es un efecto que logra muy padre con las cámaras. Actualmente. Y eso, eso como si nada. A ver, vamos a ver este otro. Está aquí. Que este es como más místico, ¿no? Sí, totalmente. El espacio cósmico. Este es de Cecilia Mavs. Y se llama I am my actions. Yo soy mis acciones. Y sí, justo la leyenda que tiene alrededor dice... Dice... Yo no soy quien soy por debajo, pero lo que hago es lo que me define. Es lo que me define. Algo así está. Está bonito. Sí, me gusta. Ok. Esto también me gusta mucho, ¿eh? A ver, vamos a pasar a este otro. Ahí está. Aquí está este. Wow, es de fisicópica. Aerosol. El artista es un E. Y se llama Híbrido Folk. Sí. Este sí está... Este sí está... Le faltan unos como colibrís, ¿no? ¿No te parece? Está como para... Para ponerlo junto a una pared. A ver, vamos a pasar acá a este. Ya nos faltan menos, pero es que estamos tomando los que están así, este vacío saborito. Este, el artista es Cabrito Sentado y la obra se llama Reptil. En efecto, tiene este toque como reptiloide. Y son acrílico y laca. Ok, a ver... Este otro de acá también está muy lindo. Este parece como faraónico, ¿no? A ver... El artista se llama Cancer y la obra es Batman The Bright Knight. Bueno, caballero brilloso, como lo quieras manejar. O caballero brillante. También. A ver, pues, técnicamente solo nos faltan dos. Tres. No, dos. Nos faltan dos. Vamos, nos falta este, que además está muy como de Yu-Gi-Oh, muy de fantasía, muy hasta de League of Legends o... Está espacial, pero fantasioso, mágico y musical. Pero es que además ve que lo manejan unos conejitos. Bueno, un conejo, un puerquito y otro ratoncito. El artista es la tinta de Alec y la obra se llama Stardust. Vean nomás, además tienen el conejo arriba. Está muy padre este. Está maravilloso. Bueno, Pina siempre ha dicho que a ella la maneja dentro de un ratón. Entonces, me siento identificada, ¿eh? Aquí están los pilotos del... del Baty. Bueno, es un ratón, un puerquito y un como conejo. Sí. Es tan increíble. Y pues técnicamente solo nos falta ver uno más. Sí. A ver, vamos a tratar de darles como una panorámica de cómo están exhibidos los bustos aquí. Este... Bueno, pues ahí se alcanzan a ver algunos de los bustos. Y bueno, pues... Vamos a interrumpir porque están... De hecho, están entrevistando al artista. Pero como es el único de los bustos que nos falta, vamos a nada más a mostrarnos. Así de... Pasamos ahí y nada más lo mostramos. Mira. Aquí sí le están haciendo... Pero nosotros nada más lo queremos ver en el busto. Ahí está. Ah, bueno. Si tenemos que ver. Solviente casas aquí en Mato se quieren... Es como el Caballero Águila, ¿no? O sea... Es una casa muy, muy extraña. Y bueno, el artista lo sabemos. La son font. Font. Y ya. Bueno, pues vamos aquí al centro para que se vea. Aquí estamos al centro del... Ah, mira. Este no lo habíamos visto. ¿Este es el infantil? Ah, sí. Sí. No habíamos visto la parte de atrás, pero es como esa parte... Entonces, desde aquí, mira. Vamos a darle así como 360. Para que vean. Ahora sí que... Cómo están los bustos exhibidos. Me gusta mucho la forma en la que los distribuyeron. Para que los puedas apreciar bien y disfrutarlos. Sí, tienen muy buena separación. O sea, tú puedes estar viendo este y no molestes a los que están viendo los otros. Y eso está muy bueno. Bueno, esta es la exhibición de bustos que está aquí en la Unbox Toy Convention. De Long Live the Bad. Pero, si ustedes ya no alcanzaron a verla aquí, la pueden ver en el Nacional Monte de Piedad, ¿no? El que está, sí, justo en el centro de la Ciudad de México. El que está ahí por la carretera. En Ciudad de México. Y después ahí los van a subastar. Entonces, pues hay mucha tensión con eso. Sí, se van a exhibir del 6 de agosto al 7 de septiembre. Y la subasta es el 2 de septiembre. Pero, ojo, es cupo limitado. Entonces, vale la pena... Para la subasta. El cupo limitado es para la subasta. Porque la exhibición está abierta a todo el público. Ah, sí, está abierta a todo el público y es gratuita. Entonces, vale la pena verla. Y además, si les interesa coleccionar alguna de estas piezas, pues vale la pena darse una vuelta por la subasta y enterarse de cuál es el requisito para estar ahí. Exacto. Y entonces, pues mira, aprovechando que ya estamos aquí. Métete el cuadro. ¡Eh! Aquí está. Ok, este... ¿Por qué no se quiere ver? Ahí está ya. Ahí nos vemos todos. Bueno, pues aquí terminamos este extenso recorrido de la exhibición Long Live the Bad que estuvo aquí en el Unboxing Toy Convention. Yo quiero agradecer mucho a Pina que me estuvo aquí acompañando. No, y gracias a ti porque me estuviste enseñando muchas cosas que no sabía de Batman. Bueno, pues nosotros estamos en Juegos, Juguetes y Coleccionables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!